Aragón pierde 2.000 explotaciones agrarias cada año. Por cada 10 agricultores de más de 65 años, solamente hay uno menor de 35. ¿Quién se está llevando? Las subvenciones públicas de la PAC. Resulta que hay 60 familias ricas de toda España que se han llevado en la última década un millón de euros de subvenciones de la política agraria común. Esos son los que se la están llevando calentita. Agricultores de sofá que tienen derechos históricos, que especulan con los papeles del campo pero que no madrugan para cuidar sus rebaños o sus campos cada día. ¿Y qué es lo que podemos hacer frente a esto? Una nueva PAC justa que beneficie a los agricultores, que permita el relevo generacional, que permita la igualdad en el campo y sobre todo que impida que haya gente que solamente por tener propiedades se subvencione de los dineros de la PAC. Hasta ahora hemos conseguido poner un límite a las percepciones de la nueva PAC. Como mucho se van a recibir 200.000 euros cada año y siempre con la condicionalidad de que se generen empleos. Pero hace falta avanzar mucho más. Hace falta valentía para suprimir cuanto antes los derechos históricos que impiden que los jóvenes agricultores tengan un apoyo público para mejorar sus rentas y que sus explotaciones sean viables. Y hoy más que nunca, en el gobierno de Aragón y en el gobierno de España tenemos que defender ese modelo de agricultura familiar, profesional, sostenible de agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos y vertebran nuestro querido territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!